Bien, perfecto, ya estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar con hemitórax opaco. La definición es simple. Hemitórax opaco significa que no hay aire en un hemitórax. Esto puede ser por dos razones, tres razones, digamos, básicamente. Vamos a compartir pantalla. Vamos a presentar toda la pantalla. Vamos a compartir la que dice mi repaso. Bien. Solo una prueba, ahí ya estoy compartiendo pantalla. Todos pueden ver hemitórax opaco. Sí, profe, se ve. Perfecto, bien. Bueno, si ustedes ven, básicamente les dice atelectasia masiva, o sea, ausencia de aire. Neumonectomía, o sea, sacar el pulmón, ausencia de aire. O fibrotórax, o sea, fibrosis del pulmón. Está mal llamado fibrotórax porque no es el tórax el que se fibrosa, es un fibropulmón. Bien, estas son las tres causas más importantes de hemitórax opaco. O sea, cuando ustedes ven un... vamos a magnificar esto. No sé si me deja, a ver. No. Bueno, cuando ustedes ven un hemitórax opaco, como en este caso, ustedes tienen que pensar, acá dice atelectasia masiva, olvídense de esto. Ustedes ven un hemitórax opaco y la traducción es, no hay aire. Entonces ustedes tienen, olvídense de ese título, atelectasia, por favor. No hay aire. Entonces ustedes tienen que decir, o se colapsó el pulmón, o lo sacaron al pulmón, o el pulmón, ha sido reemplazado por fibrosis. La fibrosis hace que no solo, si bien es interticial, porque esto puede marear un poquito, el patrón fibrótico es un patrón interticial, reticular, donde ustedes veían las tramas y no afecta al albiólogo. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿por qué en la fibrosis no hay aire? En realidad, si la fibrosis llega a un grado extremo, que es lo que le llaman fibrotórax, que sería un fibropulmón, que el albiólogo no tiene elasticidad, el pulmón pierde elasticidad completa. Imagínense que el pulmón es un órgano elástico, que se expande y vuelve, se expande y vuelve. Ahora pongámoslo rígido. Si yo lo pongo rígido, con una trama fibrótica completa, no hay forma de expanderlo, no hay forma que entre aire. Al no entrar aire, el albiólogo se colapsa, porque no entra aire. Entonces, la fibrosis sería una forma de decir, al haber fibrosis, le hago perder elasticidad al pulmón, al no poder tener elasticidad, el pulmón no puede ingresar aire. Al no poder ingresar aire, es lo mismo que el albiólogo no tiene que ocupar, porque el albiólogo se ocupa con aire, el albiólogo se colapsa y se distiende, se colapsa y se distiende, expira, inspira, expira e inspira. Pero si yo lo fibroso, lo dejo en expiración permanente, como colapsado. O sea que el fibro tórax o el fibro pulmón es como una telectasia, como una telectasia, pero no generada por una obstrucción, porque esté tapado. No hay nada tapado, pero si pierde la elasticidad del pulmón, el albiólogo no se distiende, el aire no puede entrar si yo no tengo un lugar donde distender y ocupar el espacio, el contenido no lo puedo generar porque el continente no se distiende, perdió elasticidad. Entonces es una forma de telectasia. Por lo cual, si yo digo que la fibrosis pulmonar es completa, total, severísima, no hay elasticidad del pulmón, el albiólogo pierde elasticidad, el aire cuando quiere entrar, el albiólogo está colapsado y no hace esto para darle lugar, el aire no entra aunque no esté tapado el bronquio. Entonces, el albiólogo está colapsado, no porque esté tapado el bronquio, sino porque la fibrosis lo acorazó, la fibrosis lo atrapó. Hagamos de cuenta que ustedes tienen que entrar en un espacio que tiene paredes elásticas. ¿Y ustedes qué hacen? Entran, se acomodan y van distendiendo las paredes y generan su propio espacio. Si las paredes son rígidas, no pueden entrar. Entonces el fibrotórax o fibropulmón es una fibrosis masiva. ¿Qué pasa? No lo dan cualquier enfermedad. Por eso dice la tuberculosis es la causa más común de fibrotórax. También la radioterapia por cáncer y también las neumoconiosis, el pulmón del minero, el pulmón que está respirando permanentemente un aire contaminado, el carbono, etc. Entonces, ahora por lejos, el fibrotórax más frecuente es por tuberculosis avanzada. En segundo lugar, la radioterapia y en tercer lugar, porque actualmente ya la minería se hace o no se hace o se hace con responsabilidad, ¿no? Pero antiguamente veíamos con mucha frecuencia el pulmón del minero, la neumoconiosis. Ahora, y la neumonectomía, obviamente, también es un hemitórax opaco. En estos tres casos, el hemitórax opaco va a ser retraído. ¿Por qué? Porque va a haber disminución de volumen. Ahora, si ustedes me ponen el cuadro de arriba, ¿qué va a ver? Un hemitórax opaco. Me ponen el cuadro del medio y veo un hemitórax opaco. Siempre veo un hemitórax opaco. ¿Cuándo yo voy a pensar que puede ser por atelectasia masiva, porque se tapó un bronquio principal, un bronquio fuente, puede ocurrir por un cuerpo extraño? Puede ser un fibrotórax porque se comporta como una atelectasia, porque el pulmón no tiene elasticidad o porque le extirpamos el pulmón. Cuando hay signos de reducción de volumen, tráquea desplazada, hilio desplazado, mediastino desplazado, silueta cardiovascular desplazada. Veamos la imagen de arriba. Ahora sí, si ustedes ven, búsquenme la silueta cardiovascular en la imagen de arriba. No se ve. No se ve porque está totalmente desplazada a la izquierda. O sea, este hemitórax opaco izquierdo está caracterizado porque no le veo silueta cardiovascular, porque está desplazada a la izquierda. Entonces es un hemitórax opaco con reducción de volumen, lo que se llama hemitórax opaco retraído. Y son las tres causas más comunes de hemitórax opaco retraído que acabo de explicar. O sea, la telectasia masiva, la neumonectomía o el fibrotórax. ¿Yo puedo saber cuál es de las tres causas? En la radiografía no. En general no. Yo puedo dar las tres causas. Después me basaré en la clínica. O sea, si yo muestro la radiografía donde dice telectasia masiva y alguien pone fibrotórax, está bien. Si alguien pone neumonectomía, está bien. Si alguien pone tuberculosis, está bien. O sea, la telectasia masiva por cuerpo extraño, que es la más frecuente, porque el cáncer bronquial o el asma generalmente también en etapas antiguas llegábamos a etapas donde el paciente obstruía completamente el bronquio. Ahora generalmente diagnosticamos antes y es raro que lleguemos a una telectasia masiva. Pero bueno, ese es mi tórax opaco retraído. Entonces, si yo muestro la imagen de arriba, acá yo podría decir que no puedo preguntarle a ustedes darle esta opción, salvo que ponga telectasia masiva, derrame pleural, tórax normal, masa pulmonar. Entonces dicen, sí, la única causa de mi tórax que me están poniendo opaco retraído es a telectasia masiva. Pero si yo en un múltiplecho y le doy el de arriba y pongo fibro tórax, atelectasia masiva, neumonectomía, todas son correctas, la respuesta cuál va a ser? Todas son correctas. Yo no puedo hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra. Ahora, si hago la tomografía computada, podría llegar a determinar si hay un colapso homogéneo, ni una condensación del pulmón, no hay un patrón intersticial. Y habíamos dicho que en la telectasia, cuando afectaba un lóbulo entero o un pulmón entero, la característica es que podría haber broncograma aéreo. Era la excepción del broncograma, porque el broncograma es típico en la condensación alveolar, donde el alveolo es reemplazado por agua, no por colapso. Entonces, generalmente, la telectasia, que es el colapso por falta de aire, es paradójico decir que el bronquio tiene aire. Entonces, en general, en la telectasia hay una condensación homogénea, sin fibrosis, sin patrón intersticial, pero tampoco hay broncograma. Pero habíamos dicho que si la telectasia, el patrón alveolar, habíamos dicho que si la telectasia era de un lóbulo grandote, a veces no alcanza a aplastar al bronquio fuente, al bronquio del lóbulo principal, y podíamos llegar, como ven acá, a ver algún bronquio, como ven acá, como líneas, los bronquios o el broncograma con aire, se ve como líneas aéreas negras. Y cuando uno ve las líneas aéreas negras y ve una condensación homogénea y no un patrón intersticial, ni tampoco calcificaciones, ni fibrosis, y uno puede llegar a decir, hay broncograma, hay una condensación homogénea, el broncograma es principalmente de los bronquios fuente, me oriento a que la telectasia masiva no es por fibrosis, no es por fibrotórax, no es porque le sacaron el pulmón porque no tendría el bronquio, le hubieran volado el bronquio también, entonces excluyo la neumonectomía porque veo el bronquio, excluyo el patrón intersticial porque no veo una fibrosis, veo una condensación homogénea con broncograma adentro, entonces me oriento en la tomografía a telectasia masiva. Entonces si yo muestro la radiografía, no puedo hacer la disquisición si es fibrotórax, neumonectomía o atelectasia masiva. Si yo muestro una tomografía con broncograva y una condensación homogénea, ustedes pueden pensar en una atelectasia masiva. Si ven calcificaciones, patrón intersticial de líneas fibróticas, ven algo crónico, de cronicidad evolutiva crónica, heterogénea, apuntando la heterogeneidad a la cronicidad como es el calcio. Bueno, ahí pueden pensar en un fibrotórax, ya sea por neumoconiosis, ya sea por tuberculosis y ya lo va a dar el antecedente. En la neumonectomía, le sacamos el pulmón, le sacamos el bronquio, no hay broncograva, o sea, ya este broncograva me dice que no hay neumonectomía, pero hay algo de líquido que ocupa el hemitórax y puede reemplazar al pulmón ausente, pero generalmente da un hemitórax retraído, pero homogéneo, muy parecido a la atelectasia, pero sin bronquiofuente, sin broncograma, sin nada de aire, porque siempre el líquido que reemplaza, les hacemos cirugía, le sacamos el pulmón, le ligamos el bronquio, le sacamos todo, le sacamos entero, hacemos una neumonectomía total, después aparece algo de líquido que reemplaza a la ausencia del pulmón, pero siempre el líquido va a ser menos volumen que el pulmón nativo, pero ¿cómo se va a ver el líquido? Como un velo homogéneo. Ahí puede alguien decirme, puede ser una atelectasia masiva, sí, se puede confundir, se puede confundir. Yo apelaría a ver o no el bronquiofuente. Si ustedes ven el bronquiofuente con aire, es porque no le han sacado el pulmón. Si ustedes ven todo homogéneo y no ven el bronquiofuente, y ven todo condensado, con densidad líquida, puede ser una neumonectomía, porque tendría que ser una atelectasia masiva que deje el bronquiofuente, que el bronquiofuente no colapse. Y es muy raro, es muy raro. Yo les decía que incluso en la atelectasia lobar, cuando el lóbulo superior entero o el lóbulo inferior entero o el lóbulo medio entero se colapsan, al ser todo un lóbulo, generalmente algo de aire, en el bronquio queda, no alcanza a colapsar todo el bronquio. Entonces cuando yo veo una línea negra dentro del homogéneo, atelectasia. Si yo veo todo homogéneo, no veo ninguna línea negra, neumonectomía. Si yo veo heterogéneo con líneas de patrón interticial, calcificaciones, fibrotórax. Si yo, entonces, en general en la tomografía es donde podemos hacer esa disquisición. Ver el bronquiofuente, ver algo de broncograma, ver el patrón interticial, ver calcificaciones, ver el líquido sin calcio, sin interticio, sin bronquiofuente. Volamos todo, sacamos todo. Ahí generalmente es el velo homogéneo, eso lo va a dar la tomografía. Y hasta nos da una densidad parecida a 5, 10, 15 unidades canfiel porque es líquido ceroso, muy cercano al cero, al agua. Bien, entonces, y además está el antecedente de la cirugía. Entonces, pregunta uno, si yo pongo la radiografía, está desplazada la silueta cardíaca como la que ven acá y ustedes ven el emitor axopaco, en la radiografía pueden poner atelectasia masiva, fibra, tórax, neumonectomía, emitor axopaco retraído, cualquiera de esas causas es bien la respuesta. Si yo pongo la tomografía y ven broncograma en un velo homogéneo, tiene que poner atelectasia. No ven broncograma en un velo homogéneo, tiene que poner neumonectomía. Si ven un patrón interticial con calcificaciones, tiene que poner fibra o tórax. Bien. Después está la atelectasia masiva, el emitor axopaco no retraído. Fíjense que acá yo tengo la tráquea en el centro, el corazón en su lugar, lo tengo en su lugar. Entonces tengo el emitor axopaco y podría la causa más común es la neumonía masiva, que puede haber broncograma y alveolograma presente. Acá lo que tienen que tener siempre presente en cuenta en que prácticamente hay una sola causa de emitor axopaco no retraído ni expandido, que es la neumonía masiva, especialmente de pacientes con inmunodepresión. Entonces hace una neumonía masiva. Acá donde marca puede haber alveolograma, broncograma, es difícil de verlo. Entonces, si yo muestro una radiografía de tórax, van a ver el broncograma, van a ver el alveolograma, como vimos en el patrón interticial, y bueno, eso le está diciendo. Es un emitor axopaco, o sea, no hay aire, no hay aire porque está reemplazado por líquido o porque no entra aire, pero si no entra aire sería retraído. Si está reemplazado por líquido no sería retraído porque reemplacé una cosa por otra, reemplacé aire por líquido. ¿Cuál es entonces? Neumonía. Bien, prácticamente, además le van a agregar el broncograma y el alveolograma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo muestro un emitor axopaco en la radiografía, no retraído, y yo les pongo neumonía masiva, aunque no vean el broncograma y el alveolograma, ustedes tienen que poner neumonía masiva. ¿Por qué? Porque es la única causa importante de mi tórax opaco que no cambia el volumen. Donde yo dije, acá hay aire, saco aire, poco líquido. Acá hay aire, saco aire, poco líquido. Acá hay aire, saco aire, poco líquido. Entonces, cambia la densidad. El aire tiene una densidad diferente al líquido, pero el volumen cambia poco o nada. Entonces, cuando yo veo un emitor axopaco y no veo grandes variaciones de volumen, lo primero que tengo que pensar es una neumonía masiva. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la tráquea está en el centro, porque la silueta cardiovascular está en el centro, porque el mediastino está en el centro. No es retraído ni expansivo. Entonces, ahora, ¿tienen duda? Mirá, está un poco retraído. Bien, sugerimos la tomografía computada. Ahora, ¿cómo sería la pregunta de examen? Y mostrar una radiografía donde ven todo el emitor axopaco. Puede haber broncograma, puede haber albiolograma o pueden costar y estar dudando. Pero ustedes ven la tráquea en el medio, la silueta cardiovascular en el medio. No puede ser neumonectomía, telectasia, fibrotórax. No puede haber una reducción del volumen. No puede haber un derrame plural masivo que es la causa del hemitórax expansivo, porque el derrame plural expansivo aumenta el volumen. Entonces, ahí pone, cuando no hay cambio de volumen, un solo diagnóstico, neumonía. Puede haber otra pregunta, sí. Puedo decirle, ante esta radiografía de hemitórax opaco, ¿qué estudio sugiere y qué busca? Y la respuesta correcta sería, sugiero tomografía computada buscando broncograma y albiolograma para confirmar que es una neumonía. Porque en realidad, pequeñas variaciones de volumen puedo yo no verlas. O sea, yo puedo decir, en términos generales, que un hemitórax opaco, ni expansivo, ni retraído, es una neumonía. Y después está el otro, el hemitórax opaco expansivo. Fíjense que en este caso, el corazón, el hemitórax opaco es derecho, pero el corazón está desplazado a la izquierda. La tráquea está desplazada a la izquierda. Fíjense la placa que está abajo a la derecha. Es un hemitórax opaco. Pero qué característica además. Yo les dije que cuando ven velado el seno costofrénico, no es una neumonía. Cuando lo ven blanco, blanco, no radiopaco. No, lo ven blanco, blanco. Desaparece el seno costofrénico. Es un derrame pleural hasta que no se demuestre lo contrario. Pueden haber neumonías, atelectasias que condensen el seno costofrénico. Es cierto. Pero casi siempre, el seno costofrénico, cuando lo ven blanco, velado, 95% de las veces es derrame pleural. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy mostrando un hemitórax opaco que vela completamente el seno costofrénico. Lo desaparece al seno costofrénico. No ven nada de aire. Lo ven, fíjense, el blanco que ven en el derrame pleural y el blanco en la atelectasia masiva. Es como que la atelectasia algo de aire deja ver. No es tan blanco. El derrame pleural es blanco, blanco, blanco. Ahí no hay broncograma, no hay alveolograma, no hay nada de rasgo de aire. Entonces, el velamiento franco del seno costofrénico y el velamiento franco de un hemitórax es derrame pleural. Si le agrego que es expansivo, o sea, desplacé la tráquea, desplacé la silueta cardiovascular. Y bueno, entonces, ustedes tienen tres formas. Es muy fácil. Cuando ven todo un tórax blanco, si está muy velado, muy blanco todo, y el seno costofrénico no ven, pero nada de transparencia, es blanco, blanco, blanco. Y ven además que es expansivo, es derrame pleural. Si ven que no modificó el volumen, y es neumonía. Y si ven que retrajo el volumen, bien, podrá ser atelectasia, fibro tórax o neumonectomía. ¿Cómo van a ser la diferencia? Por tomografía. Si voló el bronquio, neumonectomía. Si el bronquio está con broncograma, especialmente el fuente, atelectasia masiva. Y si hay trama de fibrosis, heterogénea, calcificaciones y demás, vamos a hablar entonces, y aparte, la trama de la fibrosis es heterogénea, no es un velo homogéneo, porque es una trama interticial. Entonces, ahí vamos a hablar de coniosis o de tuberculosis. Y se acabó en mi tórax opaco. O sea, son tres grandes causas de eso. Por el derrame plural, vamos a ir a las imágenes, ¿qué es lo que yo dije recién de derrame plural? Que el derrame plural, generalmente, hay casos, ustedes me van a decir, bueno, está el tabicado, está bien, está bien, pero razonemos, es líquido en la pleura. Chicos, en la pleura no hay bronquios, no hay alveolo. Es separar la pleura visceral y la pleura parital y dejar que no haya aire y que sí haya líquido. Y ese líquido está puro. No está mezclado con aire. No es como el líquido en pulmón. El colapso de pulmón siempre va a haber algo de aire en algún sector que se superpone. Acá no. Acá es líquido en un espacio que es virtual y que lo transformé en real para meter un litro, dos litros, tres litros de líquido. Entonces, el derrame pleural, la característica es que es una opacidad homogénea, un velo homogéneo. Y como sigue las leyes de la gravedad, excepto el tabicado, va a siempre caer al seno costofrénico. En la proyección de frente, en el seno costofrénico lateral y en la proyección de perfil, en el seno costofrénico posterior. Esa es la forma en que, pero siempre va a estar velado. Bien, entonces, vamos a ver esta forma de... A ver si ahí magnifique mucho. Esperen que vuelvo para atrás. Derrame pleural. Vamos a volver a cargar. A ver si haciendo click... A ver si haciendo click... Ahí está. Bien. Bueno, fíjense, acá yo lo que estoy... Lo que estamos buscando acá en la proyección de perfil, ¿qué es lo que es? Los derrabes mínimos. Igual ocurre acá en el frente. Fíjense que yo acá, en el normal, veo el seno costofrénico libre. Aire. ¿Qué es lo que veo acá? Líquido. Bien, por la presión negativa aspirativa de la pleura, el líquido tiende a ascender lateralmente y a dar una línea cóncava hacia arriba. Pero lo que más me interesa es que el seno costofrénico desapareció. El lugar de aire es blanco. El lugar de aire es velo. El lugar de aire es velo blanco sin aire, sin broncograma. Esta ocupación del seno costofrénico lateral en el frente y posterior en el perfil es lo típico del derrame pleural. Cuando se va haciendo más grande, fíjense acá cómo va, siempre mantiene una línea cóncava, la línea pleural, la línea cóncava hacia arriba porque aspira en la parte lateral más que en la parte central. Entonces hace una línea que es como que el velo es más amplio en la parte lateral y menos amplio en la parte central. Cuando ustedes vean un velo homogéneo, sin broncograma, sin alveolograma que ocupa el espacio del seno costofrénico y que además tiene una línea cóncava mirando para arriba la concavidad, eso es derrame pleural. ¿Por qué es derrame pleural? Porque es una opacidad que no tiene broncograma, que no tiene alveolograma, que no tiene rezagos de aire, que sigue la ley de la aspiración negativa de la pleura manifestada por una concavidad que mira a la cara del paciente. Entonces yo les digo que venen esta placa y veo una opacidad, un velo, muy bien. ¿Ve el seno costofrénico? No, del lado izquierdo sí, del lado derecho no lo veo. Muy bien. ¿Qué le expliqué yo? Que era un velo que ocupaba el seno costofrénico, el derrame pleural. Bien, sigamos. ¿Ven el velo broncograma, alveolograma, algo de aire nada, blanco? ¿Qué le expliqué yo de que el velo era blanco, sin aire, sin broncograma, sin alveolograma y el derrame pleural? ¿Cómo ve la forma? ¿Ve que contacta con una sisura y se pone recta? No, no contacta con ninguna sisura ni se pone recta como suele pasar con la neumonía. ¿Ve una forma triangular como la telectasia que sigue el segmento, el lóbulo y tenía vértice iliar? No, no, no. ¿Qué forma le ve? Y ve una línea cóncava. ¿A dónde? Arriba. O sea, mirando al paciente. ¿Y qué expliqué yo de la línea cóncava mirando hacia arriba, mirando a la cara del paciente? Y derrame pleural. Entonces, tengo tres signos que son típicos del líquido en la pleura. El velo del cero gotofrénico, el velo homogéneo, sin broncograma ni alveolograma y esto que es la línea cóncava. ¿Qué vimos recién? Que si este de mi tórax se pone todo blanco, igual que ahí, pero todo blanco, ya es un derrame pleural masivo y que le voy a agregar y que la silueta cardíaca se va a desplazar al lado contralateral, la voy a, a la tráquea la voy a desplazar al lado contralateral y voy a hablar de un hemitórax opaco expansivo porque comprime y desplaza el hemitórax hacia el otro lado. ¿Y cuál era la única causa de mi tórax opaco expansivo? El derrame pleural. Así que es muy difícil que en estos signos no se escape. Bueno, el perfil es lo mismo, la línea cóncava te mira hacia arriba, la opacidad completamente homogénea sin broncograma ni alveolograma y el velamiento del seno costofrénico en este caso posterior en vez de lateral. pero siempre la línea cóncava toda esa historia. Bueno, hay, fíjense que, bueno, acá lo hemos hecho, esto se llama, la que ven acá, es una radiografía en decúbito lateral. O sea, ¿qué se hace? Se coloca al paciente en vez de parado en posición de pie como se hace la radiografía de tórax a un metro ochenta la teleregografía, el paciente está acostado en camilla sobre el lado afectado. En este caso estaría en un decúbito lateral izquierdo porque el evitórax afectado es el izquierdo. ¿Qué pasa? La gravedad cambia porque el paciente no está parado, está acostado y ¿dónde? ¿Qué lado reposa? Y el lado izquierdo, el rayo entra, digamos, tengo que cambiar el tubo, pero eso no importa. La placa está tomada en decúbito lateral izquierdo. El técnico se encarga de que el rayo en vez de ser entrando de una manera como entraría normalmente, el tubo hay que girarlo y colocarlo horizontal porque ya la camilla está horizontal y no el paciente vertical. Pero eso es un tema técnico. A ustedes les importa que la placa está tomada en decúbito lateral izquierdo. ¿Cuál va a ser la zona de clive? El lado izquierdo. Si yo tengo un vaso, un vaso cerrado con una tapa, un recipiente y está parado, la zona de clive es el fondo. Pero si yo lo giro, la zona de clive es el lado que queda hacia el lado de la tierra y no hacia el lado del cielo por un tema de la ley de Newton. De gravedad. Entonces, en esta imagen, toda la opacidad se va hacia la parte de clive y la línea cóncava, en vez de mirar hacia arriba, está mirando hacia arriba. Está mirando lo que pasa que ahora arriba no es como está acostado el paciente en decúbito lateral izquierdo, la parte superior es derecha, la parte de arriba no es la cara del paciente. entonces, claro que la línea cóncava mira hacia arriba, pero la parte de arriba es el pulmón contralateral, entonces no cambia nada, ve un velamiento homogéneo, sin broncograma, sin alveolograma, que ocupe el seno costofrénico y que tiene una línea cóncava mirando hacia arriba, nada más que arriba, ahora, como el paciente está en decúbito lateral, es el pulmón derecho y no es la cara del paciente, pero no cambié nada, cambié la posición del paciente. Bien, esto sería un derrame libre, entonces, ¿por qué sirve la línea cóncava y todo esto y moverlo para saber que está libre y no está tabicado? Pero, si yo les muestro el frente, ustedes ya me tienen que decir que el derrame es libre, porque cuando hay línea cóncava es porque la aspiración de la presión pleural negativa siempre es mayor en la perifería que en el centro, entonces, en la perifería está alta, en el centro está baja y la presión negativa aspirativa vuelve a subir en la otra perifería, entonces, siempre que yo tengo una línea cóncava que mira la cara del paciente porque el paciente está de pie, que mira el hemitor a su opuesto porque el paciente está acostado en decúbito lateral, que mira hacia arriba, sigue las leyes de la gravedad, la línea cóncava sigue las leyes de la gravedad, la línea cóncava me dice que si sigue las leyes de la gravedad, el agua está libre, si ustedes tienen un vaso y lo vuelcan y se les cae el agua, sigue la ley de la gravedad porque el agua quedó en un costado del vaso y si el vaso está abierto, se les cae, sigue las leyes de la gravedad porque el agua está libre. Bien, ahora, si yo ya tengo esta imagen que es que ustedes ven una línea horizontal, ahí cambia el tema, cambia el tema porque ¿ven el velo homogéneo? Sí, por debajo de la línea horizontal veo el velo homogéneo, ocupa el seno costofrénico, sí, bueno, ya tienen dos signos, habíamos dicho que si velaba el seno costofrénico era un derrame pleural hasta que se demuestre lo contrario, si la opacidad era homogénea sin broncograma ni el velo grama era un derrame pleural hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿qué pasó? que la línea no es cóncava sino recta como un nivel hidroaéreo, pasa lo mismo que la obstrucción intestinal, nivel hidroaéreo, se acumula cuando hay líquido de distintas densidades del intestino o cuando acá hay líquido más aire que no se no se mezclan el aire se va a atender o líquidos que tienen distinta densidad el líquido menos denso en el caso del intestino se va a ir para arriba el más denso para abajo el aire en el intestino se va a ir para arriba el aire más denso se va a ir el líquido más denso se va a ir para abajo en la pleura el aire que es menos denso se va a ir para arriba el líquido que es más denso se va a ir para abajo pero ya se establecen dos químicos o dos estados químicos distintos el estado gaseoso que se va para arriba es volátil y el estado líquido que se va para abajo y que impera ya no impera la pleura con su presión aspirativa negativa porque al haber aire y al haber líquido se produce tal separación pleural tanto arriba como abajo que ya la presión pleural es positiva en todos lados ya no es negativa aspirativa y si no aspira ya no hace la aspiración de los costados entonces cuando yo le agregué aire arriba en realidad le agregué aire al ponerlo de pie se va para arriba y abajo queda el líquido pero si abajo el líquido y arriba el aire se para la pleura completamente si se para la pleura completamente la presión pleural se torna positiva y si se torna positiva ya no hay presión negativa aspirativa ya no hay razón para que la línea sea cóncava hay razones para que el líquido abajo sea denso si hay razón para que el líquido abajo sea un velo sin broncograma ni alveolograma por supuesto hay razón para que el líquido de abajo vele cero costofrénico por supuesto hay razón para que haya una línea cóncava que mire para arriba no porque eso le daba la presión negativa de los costados que tironeaba el líquido hacia arriba y daba una línea cóncava pero si yo le metí aire a presión le metí aire con presión positiva que se pare la pleura visceral de la parietal ya no hay presión negativa aspirativa que me tironee de los costados al líquido y el único signo que desaparece es que desaparece la concavidad se produce el nivel hidroaéreo entonces esto es un hidroneumotórax hay líquido y pleura imagínense que en una herida de arma blanca un cuchillo que ingrese genera un orificio por el cual entra aire a la pleura y el sangrado es líquido el sangrado va a ir para abajo el aire va a ir para arriba porque le hicimos un orificio de entrada entonces entra aire y ahí si se produce el hidroneumotórax el líquido está libre por supuesto que está libre cambia el tipo de nivel si yo lo pongo de costado como estaba acá en esta de acá la única diferencia va a ser que la línea cóncava que mira hacia arriba no va a estar va a haber una línea recta que mira hacia arriba porque hay un hidroneumotórax lo único que hay es ponerlo de costado el aire se va a ir para arriba y en vez de ser la parte de arriba la cabeza del paciente al estar en decúbito lateral la parte de arriba va a ser el pulmón contralateral entonces la línea va a mirar al lado opuesto del pulmón al otro pulmón va a mirar pero sigue siendo líquido libre nada más que aire y líquido bien entonces ustedes tienen básicamente yo diría dos formas de líquido libre en la gran cavidad pleural ya les explico por qué digo en la gran cavidad pleural en la gran cavidad pleural hay dos formas una con el líquido cóncavo que dice hay líquido puro no hay aire porque el cóncavo me dice que hay presión negativa aspirativa en la pleura superior y si hubiera aire el aire se va para arriba despega la pleura superior visceral de la parital y me generaría presión positiva y la línea cóncava me está diciendo que hay presión negativa aspirativa arriba entonces es cóncava eso es un punto importante y la otra que también es líquido libre en la gran cavidad pleural cuando yo tengo un nivel recto pero hay aire pero el líquido está libre pero ya hay líquido más aire ¿cuál es la diferencia? es importante la diferencia porque cuando hay aire o rompió bronquio o rompió la pared toráxica de alguna manera escapó el aire o rompió el pulmón algo que rompió el pulmón entonces suelen ser accidentes automovilísticos suelen ser heridas con arma blanca suele ser algo que generó alguna vía una fístula entre la zona donde debería estar el aire ya sea en el exterior y no entrar a la pleura por un orificio externo o en el interior del pulmón y no ir a la pleura por un orificio interno como puede hacerse en un accidente automovilístico entonces ya tengo que pensar en un trauma siempre que hay aire hay que pensar en el hidroneumotórax por trauma por supuesto está el antecedente bien ahora también tenemos el derrame que quería ahí está el derrame libre este que está acá el derrame libre pero que no está en la gran cavidad pleural está en una cisura esto puede confundir es el derrame lenticular puede confundir porque ustedes ven una opacidad homogénea como si fuera un nódulo como si fuera un nódulo bien o sea cualquiera hasta el más pintado me puede decir que esto es un nódulo o masa pulmonar bien de hecho se han cometido errores diagnósticos diciendo que esto es un nódulo o masa pulmonar y en realidad era líquido que en vez de estar en la gran cavidad pleural está atrapado en la cisura menor o en la cisura a veces mayor eso lo vamos a ver en el perfil pero en definitiva ¿cuál es lo que a ustedes les tiene que hacer sospechar que está en la cisura y no está en el pulmón? cuando nosotros hablamos de masa extra pulmonar versus intrapulmonar habíamos dicho que el ángulo era agudo o sea el nódulo intrapulmonar es redondo esta es la pared toráxica el nódulo intrapulmonar es redondo y el ángulo entre la pared y el nódulo era agudo mientras que cuando estamos hablando de algo extra pulmonar el ángulo es obtuso es abierto eso diferenciaba masa intra de extra cuando ustedes vean una masa intra pero tiene algunas características las características de líquido velo completamente homogéneo velo completamente blanco velo completamente líquido velo completamente sin aire no hay broncograma ni albiolograma es líquido líquido y líquido pero le suman le suman que el ángulo es abierto o sea lenticular se llama o sea que hace como una se abre hacia los costados digamos es oval no es redondo es ovoide el ovoide hace que los ángulos los márgenes laterales del nódulo entre comillas sean obtusos con respecto al pulmón sean abiertos con respecto al pulmón entonces digo veo una opacidad intrapulmonar pero con los márgenes abiertos y obtusos como si fuera algo extra pulmonar si esto estuviera comparando con la pared toráxica diría que es extra pulmonar porque la diferencia entre una masa intra y extra es que la intrapulmonar tenía ángulos agudos con respecto a la pared toráxica y la extra pulmonar tenía ángulos abiertos obtusos cuando yo lo veo adentro del pulmón y no contacta con la pared me voy a marear pero cuando yo veo la forma ovoide lenticular ovoide que los márgenes se hace obtuso con respecto al parénquima que me rodea además es homogénea además es líquida velada sin aire sin broncograma sin alveolograma yo tengo que pensar en que es una opacidad prestada al pulmón y si es netamente líquida y prestada al pulmón el derrame libre no está tabicado algunos le llaman encapsulado porque está atrapado en la sisuga pero es líquido libre lo que pasa que la sisura le hace como una pared bien pero está atrapado yo diría el líquido atrapado en la sisura menor mayor siempre va a ser con esos márgenes abiertos ahora muchas veces debemos hacer tomografía computada para poder ver que los márgenes se han abierto que no tiene broncograma que no tiene alveolograma que la tomografía nos puede dibujar que se sigue con una línea blanca arriba y abajo como que el líquido está interrumpiendo la sisura entonces nos puede dar detalles que a veces la radiografía no nos da ustedes acá dicen yo les muestro esta placa en un examen y estoy seguro que con un poquito de estrés en el medio van a empezar a decir bueno ve un nódulo pulmonar opaco y realmente el nódulo se acuerdan que los cánceres eran subsólidos subsólidos significa que tenían densidad similar al agua entonces yo no puedo pedirle que en una radiografía diferencien agua pura de subsólido que es tejido que la célula tenía una parte sólida mitocondria aparato de Golgi cosas chiquititas y todo lo demás de la célula era agua entonces era subsólida yo no puedo permitir que el ojo de ustedes o sea pedir que el ojo de ustedes en una radiografía diferencie subsólido de líquido subsólido era 40 50 unidades canfield líquido es 0 10 15 bueno quien tiene el ojo que lentes tengo yo para en una radiografía hacer eso no entonces yo empezaría diciendo esto es una opacidad y cuando yo veo que está en el frente y en el perfil dentro de un pulmón digo es pulmonar y claro la cisura va dentro del pulmón por donde va separando un lóbulo de otro pero es un camino que va dentro de un campo en el medio del campo está dentro del campo está dentro del pulmón está dentro del campo pulmonar está perfecto entonces el alumno empieza a decirme o el radiólogo o el médico empieza a decirme mira yo veo una masa pulmonar o un nódulo de homogéneo no tiene calcio justamente es lo único lo veo contornos netos nítidos regulares parece benigno pero es un nódulo pulmonar y está bien ahora yo le empiezo a decir te parece que es pulmonar o prestado y ahí el médico el que está viendo tiene que decir déjame ver los márgenes porque cuando era una masa extra pulmonar que se metía en el pulmón el margen era obtuso cuando es el nódulo es bien redondo era agudo este es la parrilla y el nódulo hacia así hacia así correcto cuando era así como que el ángulo era obtuso entre la parrilla y el nódulo eso era extra bueno acá es obtuso bien si vos además ves que está en el trayecto cizural y es obtuso tenés que pensar en la posibilidad de que sea prestada la imagen que sea un líquido o un tumor de pleura en la cizura igual va a ser extra pulmonar pero en definitiva es pleural ahora tumor de pleura es raro tumor de pleura en la cizura más raro así que sería un derrame llamémosle encapsulado no tabicado encapsulado porque hace como una cápsula la pleura encapsulado en la cizura que hacemos hacemos tomografía le mido unidad de Hanfield tiene 0 a 10 es líquido veo que sigue la línea cizural ahora si yo pongo este frente este frente donde está marcado el margen y ustedes le ven forma ovoide ovoide que nódulo le mostré ovoide ninguno es el primero ovoide homogéneo sin broncograma ni alveolograma piensen en el derrame cizural en primer lugar no pongan nódulo pulmonar sino ven redondo con ángulos irregulares o regulares pero redondo una moneda piensen en un nódulo pulmonar bien y hay forma de confundirse sí sí pero por ejemplo en el perfil a mí me costaría porque el perfil se ve como una masa tirando ovoide pero no tiene la forma tan bonita del frente entonces yo podría mostrar esta imagen de frente y casi exigirles que pongan nódulo falso por líquido en pleura encapsulado porque yo le veo la forma boide en el frente está clarísimo nadie de ustedes puede decirme que eso es redondo nadie bien bien ahora en el perfil y ahí podría poner como en un multiple choice yo tendría que poner posibilidad de nódulo intrapulmonar o de derrame encapsulado sisural y ustedes le ven una tendencia a la forma boide contornos bien nítidos no tiene nada dentro hay un margen obtuso pero las dos opciones estarían sería bastante capciosa la pregunta para un examen porque yo estoy seguro que junto 10 radiólogos recibidos y 5 me van a decir que es nódulo en el perfil y 5 me van a decir que es derrame encapsulado entonces bien entonces ustedes que tienen que grabar volverse loco no no si a mí me muestran una opacidad pulmonar oboide bien neta bien oboide yo tengo que pensar tengo que tratar de ver si se sigue con la sisura bien tengo que saber que la sisura menor es horizontal y la sisura mayor es oblicua de arriba hacia abajo si está horizontal transversal y en emitora derecho que hay dos sisuras en el emitora izquierdo tengo la oblicua no más o sea que se va a disponer el oboide de arriba hacia abajo no va a ser nunca transversal nunca transversal entonces en el lado derecho puede ser transversal o puede ser oblicuo y yo le veo la forma oboide yo estoy obligado a pensar en un derrame pleural encapsulado porque es oboide si es redondo bien redondo es nódulo pulmonar no me interesa más nada y si me cuesta decir si es oboide o redondo y es homogéneo solicitaré la tomografía y no puedo jugarme y puede que los dos diagnósticos sean posibles y potables ese es el concepto nada más bien después están estos derrames laminares que se ven como líneas opacas que ocupan el espacio pleural y son mínimos al ser mínimos la presión negativa pleural sobrepasa chupa para arriba y sobrepasa a la gravedad la gravedad los quiere hacer llevar hacia abajo pero de que depende la gravedad de que depende la gravedad del peso si ustedes tiran un papel arriba tarda en caer al piso pero más vale va así y tarda si están apurados se van a ir antes que caiga ahora si ustedes tiran un metal arriba cuánto tarda en caer al piso nada si hay un derrame mínimo tiene peso para caer al seno costofrénico si pero mínimo y si la presión negativa pleural de arriba que es una presión porque hay dos superficies adosadas que tienen presión negativa que significa que son una aspiradora eso es presión negativa saben que es presión negativa se rompió van en un avión se hace un agujero y se van todos por el agujero porque los chupa los aspira porque no hay presión atmosférica positiva es negativa con respecto a la presurización que tiene la cápsula porque ustedes viven en una nosotros vivimos con presión positiva atraídos por la ley de la gravedad bueno entonces ¿qué pasa? la cabina del avión está presurizada como si estuviéramos en la tierra bueno ¿qué pasa si hay un agujero? y el aire que está afuera tiene presión negativa se lo lleva y no es poca cosa entonces si el líquido es mínimo la gravedad quiere hacerlo caer al cielo costofrénico pero la presión negativa lo chupa para arriba entonces se produce cuando el líquido es mínimo que no tiene peso que no tiene peso el derrame laminar es libre es libre no está encapsulado solamente que es mínimo ahora cuando ya tiene un poquito más de líquido el peso estamos en la tierra no en el avión el peso la gravedad la ley de Newton triunfa entonces cae y vele el cielo costofrénico entonces cuando ustedes ven esto que es un velamiento lineal lineal que no ocupa el cielo costofrénico tienen que decir que es un derrame pleural laminar libre mínimo derrame pleural velamiento homogéneo sin broncograma y sin albulograma líquido no ocupa el cielo costofrénico pero está en la superficie periférica pleural y por qué no ocupa el cielo costofrénico porque los derrames pleurales mínimos que son velamientos mínimos que son velamientos homogéneos que que son velamientos ahí está que son velamientos que no tienen broncograma ni albulograma pueden ser una línea perfectamente puede ser una línea cuando es mínimo y da el derrame pleural laminar bien después tenemos vamos dejando lo acá está el encapsulado el derrame a ver si puedo ampliar un poquito no no me deja ampliar bueno el derrame encapsulado lo ven como ya el que hemos visto recién sigue todos siguen las leyes de la gravedad el cóncavo el neto el hidroneumotórax aire y derrame el el límite neto el laminar sigue la ley de la gravedad pero la presión negativa aspirativa no lo deja y después está el que es crónico cuando es crónico la el líquido se divide aparecen tabiques en la pleura tabiques que lo culan que hacen compartimentos entonces el líquido ya no sigue la ley de la gravedad ni siquiera la forma porque el derrame laminar el derrame laminar este chiquitito sigue la ley de la gravedad por eso tiene forma lineal porque la presión negativa aspirativa lo tira para arriba y la presión positiva lo tira para abajo el peso al tener poco peso no queda el seno crotofrénico pero hay un tironeamiento de la gravedad y al tirarlo para arriba la presión negativa aspirativa si yo tiro para arriba algo que hago lo afino bien si yo agarro una bolsa y la la tiro la tiro la tiro la voy afinando la voy afinando entonces sigue la ley de la gravedad porque hay una presión de Newton que tira para abajo y una negativa aspirativa que tira para arriba que es la propia de la pleura ahora el de la sesura también sigue la ley lo que pasa que está como una cápsula que no es que esté en realidad está libre pero la pleura le forma como una cápsula prestada eso es lo que quiero decir prestada entonces sigue la ley de los nódulos extrínsecos los bordes obtusos ahora cuando ya le pongo fibrosis y está el líquido y le puse un tabique y después quedó una fibrosis y aparece líquido y le pongo otro tabique y después aparece líquido y le meto otro tabique ya la forma que sigue el derrame es la de los tabiques es como si ustedes a la habitación de ustedes la tabican y bueno ¿cómo van a ser los compartimentos? y si el tabique lo pusieron angulado va a tener una parte de la habitación triangular y otra parte pentagonal no sigue la forma aleatoria natural sigue la forma que ustedes le quisieron dar con los tabiques y yo puedo decir si un derrame pleural crónico por ejemplo pus crónica sangre crónica porque la sangre tiene fibrina el material purulento tiene elementos de inflamatorios crónicos tejidos de granulación y termina en fibrosis entonces por eso los hemorrágicos y los purulentos suelen ser los que más comúnmente cuando se cronifica el proceso infeccioso se cronifica el proceso hemorrágico ya sea por un infarto hemorrágico por un cáncer que dio hemorragia en la pleura la fibrina que la sangre tiene fibrinógeno pero se transforma en fibrina se activa la cascada de la coagulación entonces termina dando tabiques y son aleatorios entonces ¿qué forma va a tener? y la que quiere el tabique entonces puede ser pseudonodular así como el que están viendo acá abajo si ven acá están viendo como dos nódulos ¿qué característica tienen estos dos nódulos que son extrapulmonares? que el ángulo entre la opacidad periférica pleural y el pulmón es obtuso entonces si alguien le pongo esta placa y me dice hay dos nódulos extrapulmonares ¿por qué? porque hay dos velamientos opacidades que tienen la característica de tener entre la superficie del pulmón y el ángulo obtuso y no agudo obtuso y no agudo perfecto le tengo que poner un 10 felicitado porque sabe diferenciar lo que es un nódulo pulmonar de lo que es un nódulo extrapulmonar perfecto perfecto ¿puedo pedirle más? en la radiografía no en una tomografía le puedo decir le agrego que tenía densidad 10 unidades de Hanfield y no realzaba con el contraste entonces ya me dice bueno si tiene una o 5 unidades de Hanfield o 15 unidades de Hanfield tiene unidad muy cerca al líquido y no tiene realce no tiene células entonces puedo pensar que es un pseudonódulo está en pared está en pared pleura o pared es extrapulmonar está fuera del pulmón tiene ángulos obtusos en eso coincidimos ahora vamos al contenido en una radiografía el contenido puede ser un mesoterioma pleural tumor puede ser derrame encapsulado portavique puede ser un tumor de pared toráxica como el miloma está perfecto está perfecto ahora yo le sumo le hacemos una tomografía le ven densidad líquida cercana a ser unidades de Hanfield y cuando le doy contraste no cambia el hecho de que le dé contraste y no cambie es el gol estándar para diferenciar tumor de no tumor incluso en pulmón cuando ustedes daban contraste los tumores en general todos realzaban habíamos dicho en 15 20 unidades de Hanfield duplicaban y cuando ya pasaba mil unidades de Hanfield podemos decir que era vascular como una malformación arteriovenosa pero cuando no cambia es líquido entonces me dicen no es una masa extra pulmonar pero en realidad es falsa masa no es falso lo de extra pulmonar porque los ángulos son obtusos lo que es falso es decir masa porque la masa o nódulo es sólido es un líquido un derrame encapsulado bien encapsulado o mejor dicho tabicado tabicado acá dice encapsulado crónico me gusta más el término encapsulado pero es lo mismo es lo mismo o sea acá la cápsula la forma la pleura se la presta la pleura es natural y acá está tabicado lo que pasa es que cuando se la presta la pleura sí o sí va a tener forma siguiendo la topografía de la cisura acá no y acá puede ser único múltiple después bueno tenemos el derrame paraneumónico que este si sigue la línea de la gravedad lo que pasa es que vela el seno costofrénico pero si hay una neumonía arriba puede pasar como con el aire en vez de haber arriba una línea cóncava pueden ver el patrón de la neumonía pero ustedes ven broncograma albiolograma patrón albelar asociado a un velamiento que es más fácil verlo en la radiografía porque cuando lo ponen de pie ese velamiento vele el seno costofrénico y que dijimos que cuando vele el seno costofrénico es un derrame pleural si además del velo homogéneo hay un patrón albiolar es un derrame purulento por infección de la pleura que se llama paraneumónico para al lado acompaña a la neumonía acá hay otro derrame a la derecha arriba encapsulado que es una pseudobasa lo que acaba de explicar lo que acabo de explicar no sigue la ley de la gravedad pero uno puede ver como acá acá abajo cuesta pero acá arriba como lo estamos viendo en la parte de arriba que tiende a despegar a tener un ángulo obtuso a venir desde afuera hacia adentro desde afuera y donde hacemos presiones en el centro y donde más se mete y en la perifería parece una glándula mamaria puesta lateralmente porque en la perifería hace esto se adhiere al tórax es una masa extrapulmonar ahora yo les pongo eso y ustedes me tienen que hacer el diagnóstico de masa extrapulmonar no de derrame pleural encapsulado porque puede ser un mesotelioma puede ser un mieloma puede ser un derrame pleural crónico encapsulado que me da la apariencia de no seguir las leyes de la gravedad y de ser una masa con la tomografía si puedo diferenciar ya lo expliqué que si es líquido tiene una unidad de cáncer más cerca de ser y no realza con el contraste si es tumor realza con el contraste o sea si yo le pongo que eso realzó con medio de contraste me tienen que decir que es un tumor extrapulmonar si le agrego que además hay destrucción costal y es extrapulmonar y extrapleural porque viene de la costilla si no hay destrucción costal es posible que sea más pleural que costal y el costal el más común como la médula ósea está en la costilla en el adulto el tumor de médula que se llama miloma por eso que miloma múltiple mesotelioma en pleura y derrame plural encapsulado son los tres goles estándar que yo tengo que pensar acá miloma mesotelioma y derrame encapsulado las tres primeras causas que yo tengo que pensar en una masa extrapulmonar si yo veo que hay destrucción costal lesiones líticas y demás y más que todo en la tomografía huecos negros en la costilla al lado de la masa y póngale mieloma como apolillada a la costilla bien vamos a ir para atrás un segundo bien vamos a neumotórax vamos a descansar un poquito y seguimos en cinco minutos esperen que no me da pausar grabación vamos a vamos a detener grabación 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 ¡Gracias!